Antes de empezar dale like a este video y suscríbete a este canal. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Tremendo partidazo tendremos ya que la selección de México se enfrenta a Polonia. Cracks, dejen ahora mismo su buen like, denle me gusta a este video si creen que la selección de México vencerá a Polonia. También comenten aquí abajo en la caja de los comentarios desde qué ciudad o desde qué país es que apoyan a la selección mexicana. Amigos si lo que ustedes quieren es ver este partido totalmente en vivo suscríbanse a este canal y una vez que se hayan suscrito active la campanita de notificación esto amigos para que no se pierdan de ninguno de nuestros partidos y es que como sabemos en algunas ciudades este partido no va transmitido y así que si tú no te lo quieres perder suscríbete ahora mismo a nuestro canal. Y bueno amigos la hora de la verdad ha llegado para la selección mexicana y es que el día de hoy martes 22 de noviembre tendremos un tremendo partidazo que dará inicio a las 10 de la mañana hora de México y a las 8 de la mañana hora de Estados Unidos. Así es amigos los dirigidos por el Tata Martino el tricolor tienen la ilusión de trascender en la copa del mundo y para poder conseguirlo necesitarán el día de hoy vencer y sacar el resultado ante los polacos. Así es amigos la selección de México los dirigidos por el Tata Martino llegan con muchas dudas pero ojo esto lo hace interesante ya que como es costumbre los mexicanos solemos sacar la casta en momentos de bastante importancia. Ahora amigos los dirigidos por el Tata Martino buscarán sumar los 3 puntos y también buscarán enorgullecer a México. Y bueno cracks el partido entre México y Polonia lo podrá seguir por la señal en vivo de este partido va totalmente gratis va por televisión abierta por los canales de Azteca 7 y por el canal 5 de 2DN y dará inicio a las 10 de la mañana o bien puedes buscarlo por YouTube o por Facebook. Cracks hemos llegado al final de este video no olviden dejar su buen like y sin más que llegar nos vemos por un próximo video.